Y seguimos con los easter eggs encontrados en los videojuegos, donde la mayoría fueron agregados de forma intencional para homenajear otros medios, y otros fueron detalles curiosos que hicieron más ameno al explorar los escenarios y recompensar a los usuarios que les gusta explorar cada rincón del mismo videojuego. La continuación del querido juego de aventuras Maniac Mansion, Day of Tentacle, en realidad permitió a la gente jugar a su predecesor en su totalidad. Mientras juegas como Bernard, simplemente ve a la habitación de Wared y usa entre comillas su computadora para acceder a Maniac Mansion. Tal vez no sea el mejor de los easter eggs, pero al menos no existen casi juegos en que puedas jugar a su predecesor dentro del mismo juego. En 100, un nivel te lleva a través del complejo de elixir, donde puedes encontrar una cámara de seguridad oculta, que la muestra descansando en su jacuzzi. Puedes observar la parte de atrás de su cabeza mientras ella, bueno ya sabes, también puedes activar el modo No Clip, que te permite moverte a través de las paredes. Esto te permite acceder al jacuzzi, que normalmente está aislado del resto del nivel. Usando tus nuevas habilidades de pervertido fantasma, puedes ver la animación que la cámara anterior oscureció. En su tiempo, la desarrolladora de videojuegos Rare se concentró mucho en los juegos Kinect y Avatar, lo que convirtió a Banjo Kazooie Nuts and Bolts en el último juego del desarrollador, en una de sus franquicias clásicas. El juego tiene un adiós bastante innoble al pasado de Rare. Entre los easter eggs que se encuentran en el contenedor de basura cerca de la casa de Banjo. Dentro de él encontrarás la esqui del primer juego, un viva piñata Funshok y el libro parlante de Cameo. En Far Cry 3, a lo largo del escenario encontrarás pruebas ocultas de Capstergo, los enemigos de los asesinos de Assassin's Creed. Habían estado haciendo experimentos en la misma isla en la que se desarrolla Far Cry 3. Naturalmente en la época en que salió se trataba de un simple easter egg, una referencia entre estas dos sagas de Ubisoft. Pero también sé que se estableció para algo más que solo un guiño. Como empresa, Disney es famosa por esconder a Mickey Mouse en sus películas y parques temáticos, por lo que no sorprende que algunos de sus juegos también lo hagan. En el juego de 16 bits Aladdin, un par de orejas de Mickey aparecen al principio de la segunda etapa y de hecho existe una bonificación. Si alineas a Aladdin con las orejas para que parezca que las lleva puestas, obtendrás una vida extra. Este juego futurista de defensa de torres en primera persona, Sanctum 2, está lleno de ingeniosos easter eggs. Pero este es con diferencia uno de los favoritos de los fanáticos. En el nivel Biolab, encontrarás a un explorador solitario aferrándose con todas sus fuerzas, al borde de una plataforma rota. Cuando os acerquéis, os dará un consejo con su mejor frase de Gandalf, váyanse tontos. Luego se lanza su perdición, igualito que en el señor de los anillos, y uno fanático de la serie de Tolkien gritará que no. Duke siempre ha tenido predilección por burlarse de la cultura pop y de sus propios competidores de los juegos de disparos en primera persona. El más famoso con el cadáver destripado del protagonista de Doom en una de las habitaciones ocultas de Duke Nukem 3D. Otros incluyen un Terminator T-800 roto, el cadáver de Luke Skywalker suspendido del techo en una cueva de hielo, y un Indiana Jones empalado. Duke Nukem Forever continuó la tradición burlándose del Doom de Gears of War y del jefe maestro de Halo. En retrospectiva, los intentos de Duke de burlarse de los héroes superiores de los juegos son muy locos. Jugar Halo con Buddy Ball en legendario, su dificultad más difícil no fue una tarea fácil obviamente, pero aquellos que lo completaron en este escenario, disfrutaron de una escena sorpresa en la que se vio el sargento Johnson luchando por su rifle de asalto, con un coven en el lead. Una vez que la secuencia de autodestrucción del Pillar of the Forum se inició en el fondo, miró con nostalgia a los ojos de la elite, y dijo, eso es bebé, abrázame. Luego los dos se abrazaron cuando se produjo la gran explosión. Hay algunas alusiones monas al primer juego del desarrollador Remedy, Max Payne, en su serie más reciente Alan Wake, pero un favorito definitivo fue la pequeña burla del guionista Sam Lake. Lake no solo escribió los guiones de las aventuras de Payne y Wake, sino que también fue el modelo de rostro original de Payne, y en uno de los videos aleatorios de acción en vivo de Alan Wake, contorsiona brevemente su rostro en la famosa expresión de Payne. Escondido con uno de los recuerdos del juego de Alice Madness Returns, en un agujero secreto se encuentra en los huesos descarnados de Rasputin Razacoato del videojuego de Psychonauts. Pobre Wachin, ni siquiera los poderes de navegación mental pudieron salvarlo de la locura del país de las maravillas. A diferencia de sus crueles contrapartes de Sierra, los juegos de aventuras de LucasArts eran famosos por no matar a los jugadores ni obligarlos a comenzar una aventura de nuevo, lo que hace de este momento mortal un easter egg fuera de lo común. En Secret of Monkey Island 2, si dejas a Guybrush bajo el agua durante más de 10 minuticos, mientras busca el barco hundido de Mad Monkey, dejará caer el mascarón de prueba del mono, y volverá al barco de Kay Capsize, porque ya no podía contener la respiración. A veces necesitas un poco de motivación musical para toda esa matanza de zombies, que es en donde entra el juego la máquina de discos de Left 4 Dead 2, ubicada en la campaña Parish. La encontrarás en una cafetería, ojea las canciones disponibles, y eventualmente encontrarás la canción Still Alive de Portal, siendo una melodía apropiada para los supervivientes de un apocalipsis zombie. Si, el juego podría haber sido solo marginalmente mejor, pero Aliens Colonial Marines, al menos tuvo la cortesía de darnos un gran easter egg. En el laboratorio de la misión One Bullet, puedes encontrar una cápsula de contención espacial con un pequeño sombrero de paja, y un bastón en su interior. Más adelante en el mismo nivel, encontrarás dos especímenes de abrazacaras contenidos, que ahora están equipados con el mismo sombrero y bastón. Esta es una pequeña referencia a la parte Spaceballs, extraída de la clásica caricatura de Chuck Jones, One Frog Evening. La entrada de GameCube, Mario Golf Tustle Tour, en la larga serie de deportes de Mario, incluye un easter egg que rinde homenaje a uno de los juegos más originales del sistema. Si golpeas tu pelota de golf contra un macizo de flores, verás varios Pikmin saltar de la vegetación. Recordemos que los Pikmin son esos monillos de colores que tienen sus aventuras en la vegetación y las flores, es por ello que no hubiera sido raro que las pelotas de golf aparecieran en los juegos posteriores de Pikmin. La mayoría de los juegos de Zelda contienen al menos una referencia a Super Mario, y a menudo están inteligentemente ocultas. En The Legend of Zelda Twilight Princess, dirige tal lago Ilia y encuentra al payaso de aspecto espeluznante que opera el cañón allí. Cambia el modo en primera persona y mira la manga de su brazo izquierdo para encontrar una imagen de Bullet Bill en su elegante chaqueta. En God of War Ascension, este rompecabezas inteligentemente escondido, solo puede resolverse en el capítulo 14 de la cisterna. Encontrarás una pintura que representa el Olimpo y que cuando se examina, escupe una cadena de letras aparentemente aleatoria. Una vez descifradas, estas letras se traducen como Sol, Pájaro, Toro, León Sol, todas las cuales corresponden a placas cercanas impresas en el suelo. Al activar estas placas en este orden específico, se revela una nueva imagen en la pintura, con el siguiente mensaje críptico, cuando la Tierra se detiene comienza el viaje. Gothic 2 es un clásico del género RPG, y aunque muchos pueden haber olvidado lo buena que es la secuela, casi dos décadas después de su lanzamiento original. El mejor easter egg del juego merece ser recordado, algunos lo califican como uno de los mejores de todos los tiempos. Explican que detrás de la gran muralla, donde debería estar un ejército de orcos, hay en cambio un cartel hilarante, que confirma que todo es un engaño, y anima al jugador a tener siempre cuidado con las mentiras, sirviendo como una divertida distracción y una inteligente ruptura con la cuarta pared, sigue siendo el easter egg favorito de muchos. Cuando el entusiasmo por las secuelas de Matrix estaba en un punto álgido, Enter the Matrix era un título oficial que tuvo mucho cuidado en respetar las líneas argumentales de las películas. Lamentablemente esa precisión se produjo a costa de que el juego fuera bueno. A pesar de la falta de calidad, el juego tenía algunos secretos interesantes escondidos, especialmente para los sonáticos que crecieron con Peewee's Playhouse. Escribe Cowboy Curtis en el minijuego de piratería y obtendrás una breve respuesta de Morfeo, también conocido como Lawrence Fisworth, el hombre que interpretó a Curtis en el programa Peewee. Cuando miras a través de los ojos de otra persona, es un poco difícil ver tu propia cara. Muchos desarrolladores de juegos en primera persona, parecen disfrutar provocando como se vería la cara de tu personaje sin siquiera revelar su cara, pero en Bioshock puedes ver fotografías de vigilancia del rostro de Jack poco después de entrar a la oficina de Andrew Ryan, simplemente sigue revisando las paredes en busca del diagrama de cuerdas con las famosas palabras. Podría ser tan amable que nuestra versión significa quieres, garabateadas en letras grandes y antiguas. Nintendo nunca ha sido alguien que evita hacer referencias crossover sigilosas de sus diversas franquicias entre juegos. En Donkey Kong Tropical Freeze, mira de cerca la silueta del fondo del nivel Busted Bayoui, cerca de la K-Inkong, y se podrá ver la nave de esa mozarana alojada entre los árboles. Es muy complicado notarlo a simple vista, ahora imaginaos a los que no sabían nada de esto en sus tiempos y lo guacharon. Hola, me gustan los pantalones cortos, son cómodos y fáciles de usar. Ese es el innegable grito de batalla aleatoria de un joven en Pokémon Rojo y Azul original, y debido a que este extraño consejo es de moda. Fue una frase tan memorable y boba para muchos jugadores, se quedó en la serie como una broma corriente. Varios juegos de Pokémon han hecho referencia a él, como por ejemplo en Pokémon Let's Go. La adaptación videojugable de la película Spider-Man de 2012, tiene un easter que parece burlarse amablemente de su editora Activision. Mira, si buscas detenidamente en una tiendita de Manhattan, te encontrarás con un instrumento Guitar Hero, con sus reveladores botones de colores en el mástil. Esto es muy curioso debido a que en aquella época, la franquicia de Guitar Hero iba en picada, y por lo tanto el easter egg se encuentra en una casa de empeño. Años antes de que CD Projekt Red lanzara Cyberpunk 2077, hicieron una referencia bastante clara al juego de The Witcher 3. Después de que Gerald encontrara a su hija de Octavia City, que es alta de dimensión, en la misión principal, puede preguntarle dónde ha estado. Ella le habla de un mundo donde la gente tenía metal en la cabeza, y hacía la guerra a distancia, usando cosas similares a megascopios, y no había caballos, cada uno tenía sus propios barcos voladores. Si bien la referencia es un poco vaga, comúnmente se interpreta como un easter egg, en el que CD pasó al menos un poco de tiempo en Night City. Cyberpunk 2077 también tiene varios easter eggs, que hacen referencia a la serie The Witcher, aunque lamentablemente los fanáticos aún no han visto un cruce completo entre las dos propiedades. Summoner Devolution, un juego de rol en tercera persona, fue un título de lanzamiento bastante decente para Playstation 2, y contenía un easter egg bastante divertido. Después de terminar el juego y ver los créditos, se reproduciría una interpretación animada del sketch cómico de Dungeons & Dragons, Summoner Geeks. Este video, que incluía personajes de la serie Summoner y Red Faction, se realizó como herramienta principal para Summoner. El primer nivel de Toe Chaman Art, consta de dos islas en un océano gigante, al usar un objeto, como una moto acuática o una cámara de aire, para llegar a la sección inferior izquierda del océano. Encontrarás una isla secreta con un jacuzzi lleno de chicas ulas que te curarán, y un puesto de limonada que te otorgará vidas extra. Este se considera como uno de los mejores easter eggs que podemos tener. Cuando se lanzó con la Nintendo 64 en 1996, Pilotwings era conocido como el otro juego que salió junto con Super Mario 64, y Mario incluso encontró una manera de ingresar a Pilotwings, reemplazando a George Washington, entre los presidentes en el monte Rushmore. Pero si Mario no es lo tuyo, los buscadores secretos descubrieron que podían toparse con la cara de Mario y cambiar el rostro al de Wario. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos easter eggs? ¿Cuáles de estos ya conocías? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.